Aló, aló, con Ecuador, le hablo desde Murcia, España, aló, aló, se cortó la llamada, ¿qué pasó, qué pasó? En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar, para saber de ti, me ocultas algo amor, no me dejas dormir, pude notar tu voz, antes de yo partir Vamos paisano, vamos, póngale ánimo, tranquilo, póngale duro el corazón Que era el sueño europeo que iba a experimentar, más que sueño pesadilla del que quiero despertar Conté de pronto ya, que estoy llamándoles, sueno un padre y yo, ansioso de tu voz, que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Intenta otra vez, insiste, insiste Aló, aló, que alguien conteste, por Dios, que alguien conteste ¡Qué angustia, qué angustia! Con polacos marroquíes me toca a mí trabajar, ariscas, pesetas son, no se dejan atrapar En la cabina de un locutorio estoy, intentando llamar, para saber de ti Me ocultas algo amor, no me dejas dormir, pude notar tu voz, antes de yo partir Con polacos marroquíes me toca a mí trabajar, ariscas, pesetas son, no se dejan atrapar Conté de pronto ya, que estoy llamándoles, sueno un padre y yo, ansioso de tu voz, que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Mi única familia aquí, es la cabina de un locutorio Aló, aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló